La combinación de ídolos de K-pop con una serie de marcas de moda famosas no solo es beneficiosa para ambas partes, sino que también es una de las formas efectivas de expandir el segmento de clientes. Antes de la noticia de que BTS se alistó oficialmente en el ejército y el miembro más antiguo, Jin fue el primero en unirse al ejército en diciembre de 2022. Hype está tratando de traer contratos gordos para apoyos domésticos antes del momento de suspender las actividades musicales y regresar con una alineación completa de siete miembros en 2025. 24 de febrero de 2023 J. Hope fue nombrado nuevo embajador de la marca de Louis Vuitton. No solo se destaja con energía positiva, coreografía carismática y dirección musical creativa, J. Hope continúa trascendiendo las fronteras artísticas e inspirando a audiencias internacionales. El artista coreano, que asiste al desfile masculino otoño-invierno 2023 de Louis Vuitton, irradia un fuerte encanto y un estilo único. Como se evidencia a continuación, el clip Show Day with J. Hope publicado en la plataforma de Instagram de la Casa de Moda Francesa obtuvo más de 3 millones de me gusta y 20,000 comentarios alados de fanáticos de todo el mundo. El 16 de enero de 2023, Jimin fue anunciado como el decimoctavo embajador de la Casa de Moda Dior y también como el primer miembro de BTS en firmar un contrato de embajador oficial con una marca internacional. La relación entre Dior y BTS se remonta a 2019, cuando el director creativo de moda masculina, Kim Jones, diseñó el vestuario de actuación del grupo para la gira mundial Love Yourself, Speak Yourself. Siguiendo los pasos de Jimin, Suga se unió oficialmente al grupo de embajadores de Valentino, The, Buzz, Different Values, el 17 de enero de 2023. El primer proyecto en el que participó Suga fue la campaña Maison Valentino Essentials. En él, el cantante masculino hará gala de su destacado estilo de moda a través de las prendas imprescindibles de la marca. Con la esperanza de que BTS continúe trabajando activamente antes de alistarse en el ejército. ARMY espera con ansias la combinación de los miembros y las marcas de moda de lujo. Mientras Jungkook irrumpía en el escenario de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar con la canción Dreamers, Versace se convirtió en una tendencia de búsqueda en las redes sociales en ese momento. Se informa que la marca de lujo nacida en Italia, Bottega Veneta, se está acercando al líder de RM. Oh Kim Tae-jung, V apareció en la portada de Vogue Corea con un atuendo de Miu Miu. ¡Gracias! ¡Gracias!